Bueno, seguimos con el famoso Marín. Marín es el hombre de la manzana de la discordia, entre Maco y Mauda. ¿Cómo está la cosa, Marín? Estamos bien, gracias a Dios, de salud. Pero yo te quiero confesar algo, Jermín. Realmente me da mucha pena. ¿Pena por qué? Porque no soy así. ¿En qué aspecto no es así? ¿Me entiendes? Yo respeto mucho a las mujeres casadas, ¿me entiendes? Pero con Mauda, desde que la abracé, no sé, sentí una conexión, una química ahí. Y yo estoy enamorado de esa mujer. ¿Pero no sería brujería? Porque dije que hiciste la brujería. ¿No era que algún hechizo? Pues no sé, pero si es brujería... ¿Es de la buena? Es de la buena, porque estoy... Yo no sé, es que yo quisiera volver a sentirla de nuevo. Quisiera volver a estar abrazado por ella. Es más, si ella deja a su esposo, yo me hago de ella, ¿me entiendes? ¿De veras? Sí, yo me hago de ella. Pero ella dice que ella es fiel a una sola paloma, dice ella. ¿Qué haríamos en el caso? Es que eventualmente de mí solo ha probado un abrazo, ¿me entiendes? ¿No ha probado lo demás? Tendría que, ¿me entiendes? Estar ahí conmigo para que ella cambie de parecer. ¿Y qué va a hacer, Marín, si después no se la quiere despegar? Porque dicen que cuando alguien prueba algo diferente, que pasan dos cosas. ¿Le gusta o no le gusta? Mira, dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, pero yo me imagino que yo soy un buen libro que ella quisiera leerme, ¿me entiendes? ¿Crees tú eso? Sí, yo sí. ¿Por qué? Ah, porque yo tengo muy buena página. ¿Muy buena página? Sí, tengo muy buenas páginas para leer, ¿me entiendes? Entonces, ¿está enamorado de esa mujer vos? ¿Está enamorado de esa mujer? Sí. ¿Qué le puede ir a Mauda ahorita que la está viendo entonces? Mauda, si vos dejaras todo por mí, yo te daría todo. ¿Todito? Te daría todo para que tú te quedaras. ¿Se iría para Tocó a Marín o se vendría para Trujillo? Me la traigo, me la traigo a ver este maravilloso paisaje. Imagínate, solo imagínate yo aquí con ella agarrado de la mano, diciéndole, mi amor, todo este universo es tuyo. Ni siquiera. Todo este paraíso es tuyo. ¿Sería la envidia de todo el mundo, creo? Sí, yo sé que sí. ¿Ah? Yo sé que sí. ¿Sería la envidia de todo el mundo? Sí, yo sé que sí. Esa mujer, desde que la abracé, yo estoy mal. ¿Está mal? Estoy mal. Ah, pues, algo le ha pasado, porque usted no es así. Usted ha sido bien, bien centrado en eso, pero... Yo sé que ella tiene sus hijos y todo, pero sé que podríamos tenerlos nuestros propios también, ¿me entiendes? Imagínate, Jérgen, un hijo yo con ella, mulatito. ¿Eh? Hasta compraríamos un perrito dálmata para que conviene con los niños, ¿me entiendes? No, ya me imagino. Sí. Ajá, pero aquí toca convencer a Maud o a Arbelina, porque a Arbelina es la que le dices lo que tiene que hacer. ¿Qué haríamos en el caso? Yo estoy sabido de que hay mucha gente que se deja llevar por influencia de otras personas, pero cuando el corazón es el que manda, no hay palabra de quien sea que a uno lo detenga, ¿me entiendes? No hay color, religión, ni política, ni dinero, ni nada. Ahí lo que importa son los sentimientos. Así que Arbelina, con todo lo que le quiera decir, que no me acepte ni nada. Es más, si le dice que no me acepte, mejor para mí. ¿Por qué, Maud? Porque vos sabés que una persona enamorada, lo que menos escucha es un consejo, ¿me entiendes? ¿Qué estaría dispuesto a hacer Maud por Maud, por conquistar el corazón y quitársela a Maco? Que le diga, ya pare de sufrir, ya pare de sufrir. Ya, eh, Mauda, lo que yo haría por vos, aparte de abrazarte y tenerte bien rica aquí entre mis brazos, yo me movería, me movería a hacértelo de frente en frente de quien sea, ¿me entiendes? Gritarte mi amor a los cuatro vientos. Marín, pero esta Mauda macanea a los hombres, los hinchea a usted, ¿qué haría en el carro? ¿Se dejaría hacer todo eso? Yo sí. ¿Ah? Si es de ella, si viene de ella, con todo el amor que yo siento por ella, que me vergué y que me haga mucho más si quiere. Pero es que a ella lo que no le gusta es que el hombre tome, usted no toma solo agua, ¿verdad? No, si solo agua. Bueno, entonces ahí anda bien. Y ahí la tomaría yo a ella. Ajá, bueno. ¿El único vicio sería ella? Solo ella sería mi único vicio. Así. Entonces que se ponga viva Mauda porque estas promociones no salen todo el tiempo, María. Exacto. Solo imagínate, Mauda, mi amor, vos aquí conmigo agarraditos de la mano, ¿me entiendes? Con nuestros bebecitos mulatitos, nuestros perritos dálmata, viendo este hermoso paisaje, ¿verdad? ¿Y de gratis? Y de gratis. La traería aquí al mar, ¿me entiendes? Tezcadiste. Me la llevo a uno de los mejores restaurantes de aquí de la playa a que coma conmigo. Yo haría eso por ella. ¿Y usted es el que ha aconsejado a Jackson que conquiste a Orbelina? Porque ahí hay dos cosas ahí que yo quiero que aclaremos. Dicen que Orbelina con Jason y usted con Mauda. Yo quiero, ¿me entiendes? Que Jason se quede con Orbelina porque yo sé que Jason va a apelar por mí. Entonces le va a decir a Orbelina de que deje a Mauda tranquila en nuestra futura relación, ¿me entiendes? Futura relación porque yo sé que aquí entre ella y yo, desde que nos vimos, hubo algo, hubo un clic. ¿Me entiendes? Aunque ella lo niegue. Aunque ella lo niegue. ¿Ella tiene miedo a hacer eso? Es por lo de, también no quiere tener problemas con su hogar y todo eso, pero cuando hay amor, hay amor, ¿me entiendes? Pero lo suyo es amor verdadero, no es nada económico, ni que le quiere quitar la casita, ¿verdad? No estoy interesado, no estoy interesado. Es más, yo aquí me consigo un solarcito, se lo pido a la municipalidad de acá, que me den una orilla de la playa. Y ahí mismo a la orilla de la playa le hago un paisaje. ¿Con láminas o con tablas, no importa? No importa. Ya sabes que cuando uno está enamorado, uno hasta con pétalos de rosa construye casa. ¿Se podrá vivir en este tiempo así solo de amor? Porque aquí hay unas mujeres que dicen, hombre, de amor nadie vive eso. Hay mujeres que son interesadas, pero sí se puede vivir solo de amor, ¿me entiendes? Solo de amor, consiguiendo ahí para los frijolitos y todo eso, y ya lo demás, ya lo demás lo entrega uno, ¿me entiendes? Que lo piense Mauta, porque esto es neto todos los días. Exacto, que lo piense, que se deje, que se deje venir para escapar. ¿Aquí hay futuro con usted? Claro, estamos hoy, estamos todavía con la espalda buena para seguir trabajando. Sí, hombre. Y en el caso de Orbelina y Jason, ¿qué le diría a Jason? Que se ponga vivo, porque... Jason, yo hablé con él. ¿Qué le dijo? Él tiene que ponerse vivo, él tiene que estar ahí, al toque, estar pendiente de qué necesita esa mujer, que esa mujer que quiere, que le invita a sanir, que vayan por un café, y así la va a conquistar, ¿me entiendes? Marín, ¿podemos decir que existe el amor a primera vista? Porque usted se enamora a primera vista. Sí existe, sí existe. Yo desde que vi a esa mujer, Jervin, yo... Es que para mí no fue el simple hecho de verla, sino que de sentirla, la abracé, la tuve entre mis brazos, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí yo estoy mal, yo estoy mal. Está mal. Marín, otra cosa, tocando el mismo tema, pero tenemos dos problemas serios aquí. ¿Cuál? El primero es Maco. ¿Cómo va a ser con Maco usted si hombre es machetero? No, no, no. La verdad que yo entiendo, porque como hombre también he perdido amores, entonces la sana resignación es muy buena. Que se resigne, que sepa que ya el amor no da, y que no da para más, y entonces que hay que dejar ir a la persona, ¿me entiendes? Si vuelve, es porque es de él, pero si no vuelve, es porque nunca la tuvo y a esa mujer está pensando en cosas serias como un negro, ¿me entiendes? Ah, o sea que usted es de aquel que aplica aquel refrán que dice, si amas a alguien, si amas algo, déjalo libre, si regresa... Es tuyo. ¿Y si no? Nunca lo fue. Ah, bueno. Así sencillo. ¿Será que Maco va a entender ese tema? ¿Es esa ideología suya de que...? Esperemos que sí. Como hombres, yo creo que él y muchos hombres más deberían de poner a prueba ese refrán y ese dicho. Es muy bueno. Así te darás cuenta si la persona vuelve, que es porque realmente es tuya. Y si no, pues simplemente hay que abrirle banda, como decimos nosotros los negros. ¿Sería Marín capaz de irse a un round, unos cuantos rounds con Maco, a ver quién gana por el amor de Mauna? Yo tengo a César, César conoce mucha gente ahí que manipula machete y todo eso. Sí, sí. Ajá. Entonces yo creo que tendría que ir a... ¿Practicando? Exacto. Unas tres clases de volteado ahí, porque también está Pacheco. Ajá, sí, sí. Pacheco, él es olanchano. Ajá. Ah, no, los olanchanos se respetan. Entonces yo, Pacheco me puede dar el parado ahí para darme el tic, ¿me entiendes? Defender. ¿Me entiendes? Entiendes. Ahí viene Maco. ¿Eh? 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 ¿Me entiendes? Como en los tiempos de los tiempos de Troya, Jería. Exacto. Así, así, así. Irse a un round a puño limpio por el amor de Magda. Y después si vamos a machete por definitivo, ahí nos vamos para ver quién se queda con él. Ajá, y en ese round aparece María Chichu y dice, yo no he podido olvidar tus besitos. ¿Qué haría? Ay, señor. ¿Qué haría, Marín? Y de reversa sale Marito ahí con otro guarizama. Yo lo que puedo decir es de que hay amores que nunca se olvidan. Ajá. Hay amores que nunca se olvidan. El amor con María es uno de ellos, ¿verdad? Pero yo apliqué el reflán que les dije ahorita. Hay que dejarla ahí. Si vuelve es porque es tuya y si no volvió es porque nunca lo fue. Si en ese momento ya vuelve, que se preocupe Marito, porque yo tengo el corazón de ella. Ajá, pero María Chichu y también hay un pasado con Marcos. Imagínese que estos dos, tanto Marcos y Maritos, se revuelven contra usted y se unen los dos juntos para darle para abajo usted. ¿Cómo va a ser? Ah, entonces mire, yo lo que puedo hacer es traerme a un holanchano ahí que tenga mi mano derecha. Porque ya con dos es más complicado. Más complicado, es más complicado. Y no puedo meter a Pacheco ahí porque usted sabe, él es figura pública allá. Entonces, que me consiga un holanchano de esos buenos de allá, de guarizama. ¿Se os lo escucha el nombre del lugar? Guarizama. Guarizama y guarizama holancho. ¿Entiendes? Sí, sí. Solo con decir ese nombre de esa gente, ya la gente acá se preocupa. Entonces, yo voy a conseguir un guarizamanense. ¿Guarizama? Un guarizamanense. ¿Guarizama? Tú sabes, tú sabes. Plim, 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 ¿me entiendes? Sí. De ahí. Y pero María Chichu ya perdió el chance con usted. ¿Por qué María Chichu y usted lo olvidó ya? Porque María es bienaventurera. Ella es bienaventurera. Ella se lanza al mundo a probar y se va y cuesta que regrese. Entonces, yo me cansé. Me cansé de estarla esperando. Y sentí que la gota se derramó cuando se fue el otro día. Y para ahora, mire cómo es Dios. Dios oró mucho en mí que yo le dije, conseguirme una buena mujer, ponérmela en el camino. Y cuando me moví, venía Mauda. Venía Mauda. Venía Mauda. Sin saber usted. Sin saber. Que Dios le estaba quitando, pero dándole otra la misma vez. Exacto. Y de la mismo rango de famosa. Así. Porque las dos son María. Eso quiero decir que yo no lo pedí, ¿verdad? No lo pedí usted, que fue igual que María de famosa. Llegó por añadidura. Eso llegó por añadidura y yo la vi, choqué con ella y yo, así fue. Te lo voy a hacer ahí. Yo venía caminando así como tristón. Cuando levanté la mirada y dije yo, oh, qué bella mujer. Y si no mal recuerdo, ella andaba con una bolsita verde, así. Ajá, verdecito. Vamos a decir que ella es este. ¿Qué es el dron? No lo vamos a decir, pues no la vamos a comparar, ¿verdad? Entonces, ella andaba de verde. De verdecito, de verdecito. Yo venía así tristón. Cuando la miré, dije yo, oh, wow, dije yo. Qué bella mujer. Y la abracé. ¿Y así la misma estructura creo que tiene? Sí, sí. ¿Sabes que es la misma estructura? Ajá. No, hombre. ¿Desde ahí, Marín, no la saca? La abracé. Y de ahí la miré a los ojos y ahí hicimos clic. Hicimos clic. ¿Usted cree que también ella quedó encantada? Sí, yo sé que sí. Lo que pasa es que le da miedo, ¿será? Yo sé que sí. ¿Será que tendrá miedo? Ella tiene que mantener su perfil por su esposo ahí, pero realmente yo sé que cuando vuelva a chocar con ella y tengamos nuestra plática, que la invite por un café, ahí vamos a hablar bien, bien, bien de todo lo que sea. Pero ya para ir cerrando el video, ¿con María Chichuy no fue que usted tuvo miedo que María lo coscoronera o que usted fuera el maletero? Porque María le gusta andar solita, sin maleta y María le gusta andar mucha ropa. Es un hombre que se moldea a la mujer. La mujer puede hacer conmigo lo que ella quiera. Así, si María Chichuy quería llevarme, yo me iba. Si me decía, quédate aquí, ahí me quedaba. Si me quería ver ya, yo le decía, pégame más. Así, así que yo no voy a tener problema ya con María, ya es parte del pasado, eso es un pasado que ya dejé atrás y mi enfoque ahorita es por Mauda, ella es la que estoy queriendo. ¿Usted de qué hombre que dice flojito y cooperando? Así, así. En todo aspecto. En este momento apareciera María Chichuy y pareciera Mauda, la mujer de la paloma, ¿con cuál de las dos se quedaría? Ay no, Jervi. Ah, esa pregunta es una pregunta muy, muy seria y también muy complicada. Ay no, Jervi, me pones en duda. ¿Por qué? Me pones en duda porque ya, ya, yo sé que estoy soltando, no he soltado a María del todo, la estoy soltando, porque vos sabés que hay amores que nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Y yo sé que cuando la tenga enfrente, aunque yo no lo quiera, me va a remover algo, me va a remover algo. Pero yo ya viví una experiencia con ella. Entonces, lo mejor creo que sería escoger a Mauda, algo nuevo, algo fresco, que no sabes a qué te va a llevar, ¿me entiendes? Puede que sea mejor, tanto que puede que sea peor. Pero, con la fe en Dios, yo sé que va a ser mejor, me iría con Mauda. Ok, ahí está. Mire, Marín, mire, Marín ya lo dijo. Que se prepare Mauda. Porque ya dejó a María Chichuy y ahora va por Mauda. Así que, Maco, si no se pone pilas, compa, lo van a dejar chiflando en la loma. Saludos.